Literalmente en un desierto se convirtió la playa Garita Palmera en las vacaciones agostinas. A don Héctor no le quedó de otra que ver únicamente las olas del mar, ya que los turistas estuvieron ausentes en esta zona. Aunque también reconoce que el temor a contagiarse del COVID-19 está presente. Y la gente que está metida en las oficinas, acuérdense que estar viendo las cuatro paredes todo el día, cuando salen en la tarde, salen con ganas de venir. Ventilarse un poco, a desestresarse. Es bien importante que hagan estos lugarcitos así, donde poder ir a pasar su rato, pero sí tenemos temor. En esta zona costera del municipio de San Francisco Menéndez, la mayoría de los habitantes sobreviven de los ingresos de los turistas. Muchos obligadamente han tenido que buscar alternativas. Alquilamos ramadas, hamacas, el comercio del coco, el parqueo. Entonces ahorita, como pueden ver, me he dedicado más al corte de cabello, entonces porque igual hay que rebuscarse ahí para las coras. Don Salvador y su familia es de los pocos que viajaron para aprovechar el último día de la vacación. Sí, hombre, ya teníamos rato de no venir por acá. Ahorita andábamos dando una vuelta por ahí, aprovechando. Venimos a pegarnos un chapuzón. Hay con la familia, con todos los niños y todo. Pero también hay que tomar las medidas de precaución, porque también la enfermedad no es un juego. Pero yo pienso que sí, la población ya está algo aburrida de estar adentro. Las autoridades de seguridad se mantienen en las costas para hacer conciencia en la población. Solamente son, como le digo, recomendaciones, porque igual que no se pueden sacar, a la fuerza no se puede. Los comerciantes aseguran que durante toda la semana de vacaciones el panorama ha sido el mismo, en esta zona del departamento de Aguachapán. Para Carasucia Noticias, Enrique López.